Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a las autoridades educativas, también a las autoridades de las instituciones intermedias, todos los que habitamos esta tierra y de una u otra manera aportamos para que ella crezca. Gracias por acompañarnos y deseo de corazón que en este día, a través de la bendición de nuestra patrona Santa Teresa de Jesús, hayan tenido todos un feliz y especial día. Hace 111 años llegaba un inmigrante a esta tierra y era Don Bernardo Fernández. Venía de la madre patria, venía de España y tenía una visión de futuro, una visión innovadora, una visión creativa. Y es así que llega a esta zona y funda lo que hoy es la playosa. Sin lugar a duda, él tenía proyectos, tenía sueños y también tenía utopías. Como debemos tener todos los hombres y todas las mujeres. Debemos ser unos ilusionados de que podemos, a pesar de que el desafío sea grande y de que los riesgos sean mayores. Este mundo crece porque nosotros, los humanos, crecemos. Y la única manera de hacerlo crecer es formando parte de él, insertándonos en él. Insertándonos en él con dos principios fundamentales, la coherencia y la ética. Debemos ser coherentes entre lo que pensamos y lo que accionamos. Cada vez debemos tratar de que la distancia entre estos dos aspectos sea mínima. la ética. Y la ética es lo que nos permite ser honestos, asumir con responsabilidad las tareas que desarrollamos, respetando al otro cuando desarrollamos esas tareas, teniendo lealtad al espíritu que pusieron los hombres que nos precedieron para hacer historia y concretamente historia en la playosa. Y esto me remonta a una palabra, una palabra que sin lugar a duda a todos nos cala hondo en nuestro corazón, en nuestro sentir. Y es inmigrante. ¿Quién no es hijo, nieto de aquellos hombres que por distintas circunstancias dejaron su patria? Y llegaron a Argentina, cuando nuestra Argentina tenía un modelo económico agroexportador, cuando tenía un modelo económico muy particular, y ellos, dejando todos sus afectos, todos sus bienes materiales, llegaron a este pueblo. Hoy, nosotros honramos a aquellos inmigrantes italianos que, con fortaleza, con una cultura de trabajo muy particular, hicieron grande a esta nuestra playosa. No nomás la hicieron grande, sino que necesitaban aferrarse de alguna manera a aquel vínculo que habían dejado en su patria. Y por eso, constituían las sociedades españolas y en nuestro pueblo, como predominaban los inmigrantes italianos, constituyeron esta sociedad italiana allá por el año 1921. Piensen ustedes, que 18 años después de fundar este pueblo, ellos necesitaron unirse, necesitaron fortalecerse, necesitaron contenerse, y por eso formaban estas sociedades. Muchos de los inmigrantes, muchos de los inmigrantes que llegaron por distintas circunstancias tuvieron que volver. Muchos quedaron aquí. Algunos perdieron a su esposa o a su esposa, a su esposo. Y con trabajo y con esfuerzo, llevaron adelante una familia. ¿Cómo nosotros, hijos de esos inmigrantes, no vamos a tener la obligación y la lealtad de respetarlos y mantener lo que ellos construyeron con esfuerzo en buenas condiciones? Es por eso que desde el Gobierno Municipal de La Playosa, tomamos la iniciativa de refaccionar y mejorar estas instalaciones en memoria de los que fueron y de los que son inmigrantes. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y quiero contarles que esta obra fue hecha con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Lo que ustedes van a ver dentro de un chato tiene un costo de aproximadamente 450.000 pesos. Y esto lo hemos logrado con recursos genuinos de nuestra municipalidad. Pero no por un esfuerzo personal. Vaya un agradecimiento especialísimo a todos los vecinos de La Playosa. Que con su contribución, con su aporte, con su responsabilidad de asumir que como ciudadano debo pagar los impuestos, nos depositan la confianza para que nosotros hoy podamos estar dejando la primera etapa de la refacción de este salón de la sociedad italiana. También este año, con recursos genuinos, y digo recursos genuinos, y tal vez alguien me lo puede cuestionar. Puedo justificarlo. En esta obra hay un aporte del fondo permanente de 200.000 pesos. ¿Pero qué es dinero nuestro? Porque es dinero que el gobierno de la provincia de Córdoba retiene de la coparticipación mensualmente. Y después nos la presta en cuotas, en este caso en dos cuotas de 100.000 pesos, cada una que hacen un total de 200.000, y los municipios devolvemos sin intereses durante 36 meses esos 200.000 pesos. Por eso es que, repito, es dinero genuino y es el esfuerzo de cada uno de los playocenses que vivimos en esta bendita tierra. De esta misma forma, adquirimos este año un tractor Hanoma 0 kilómetro, una pala cargadora Michigan 0 kilómetro, y una Chata Ford 2006, que tuvimos una erogación de 728.000 pesos, también con dinero genuino. Entonces, yo creo que lo que nos legaron aquellos inmigrantes de la cultura del trabajo, de la cultura de la dignidad, de la cultura de la honestidad, caló tan fuerte en cada uno de nosotros esos valores que nos quisieron transmitir, que hoy podemos, con orgullo, con responsabilidad y con transparencia, decir que esto es realmente de la playosa. Quiero tomarme aquí un tiempo para hacer un agradecimiento especial a mi equipo de trabajo que me acompaña diariamente, que a veces soporta algunas inquietudes personales que tengo y que las reconozco. Pero quiero hacer un agradecimiento especial a los empleados municipales, porque ellos han tomado con tanta pertenencia el trabajo que desarrollan, que tratan de que la tarea salga lo mejor posible. A los empleados municipales, muchísimas gracias por el trabajo que desarrollan. A las jóvenes y a la profesora Daniela Gareto, que hoy estuvieron presentes en la inauguración de la Estación Saludable, también muchísimas gracias. Y reiterando el agradecimiento a aquellos contribuyentes que con su responsabilidad nos permiten que nosotros, desde el Ejecutivo y el Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas, podamos seguir trabajando por el bienestar de cada uno de los playocenses. Solo me resta pedirles que sigamos trabajando bajo la protección de Santa Teresa de Jesús, que no escatinaba esfuerzos cuando trabajaba, que la firmeza y la mirada en Dios le permitió hacer muchas obras y obras importantes. Que ella nos ilumine para que cada día podamos seguir creciendo estas generaciones que hoy somos presentes y las generaciones venideras. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su escucha y a seguir trabajando mancomunadamente.